A mí me gusta ganar. Buen programa, ¿no? Tú y yo vamos a competir. Deberías usar tus encantos para que te ayude a ganar. ¡Maria Alejandra! He venido con mis amigos y este tipo no nos deja quedarnos. Lo que pasa es que esta parte de la playa es privada. ¡Maria que piensa que las playas son privadas! Mi nombre es María Alejandra y estoy decidida a ser la mejor. Me aprovecharé, Nicolás. Bienvenido. Eres el de Brando Guamán y debes sentirte muy orgulloso de serlo. ¿Apostamos? Muy pronto. Avenida Perú. En ATV.